y amigos miren lo que tengo aquí es el horizon 0 down edición completa como ven ustedes todos estos números significa que es un juego ganador de múltiples premios y que se arroja la caja significa lo mismo que es un juego de gran éxito de la sony así que vamos a proceder a sacar este juego a abrirlo como ven usted es un juego que está jamás usado un juego sellado vamos si lo puedo bueno no hay manera de sacarlo sin esto así que vamos a tener que acudir a la violencia vamos a ver acá está miremos lo está tratando miren qué cosa tan bonita vamos a recibir algún código aquí alguna cosa si bien un código al continuo descargable son 0 da edición completa o sea que usted con la cuenta con que abre este juego puede poner este código y le van a regalar más mapas tiene otros modos de juego a libros de arte dice hay otros modos de juego hay unas áreas unos dlc muy interesantes en el juego y bueno y si usted pone ese código en la cuenta pues le van a dar esas cosas vamos a proceder acá revisamos que esté todo en orden lo vamos a introducir nuestro playstation 4 fatmate vamos a ver qué tal allá lo está leyendo les comento que el playstation 4 fatmate acabamos de darle mantenimiento entonces tenemos esperanza después de que agarre sin problemas y ahí está el juego amigos como pueden ver siempre hace una pequeña instalación pero la verdad es que esta instalación que va a ser no es nada pequeña es de 17 gb o sea que va a costar jugar ahorita y no hay manera de empezar al instante así es que hay que esperar ese tiempo para poder jugar este juego bello amigos miren qué cosa tan bonita esperemos entonces que se instale para ver su jugabilidad